vean donde andamos, en el picnic stay house vean, ahí va la raza obrera para allá vean pues ahí vamos caminando, me voy a deslizar en la resbaladilla perrilla, vean para allá que bonito está por aquí, vean, vean lo que me encontré aquí, una planta o árbol no sé cómo le digan de café, vean, vean cuánto café, wow, para allá y demás vean oh my, wow, aquí me encontré una chulita que me está invitando a toda la gente que vengan, hola, tienen que venir por acá a pasar una venta de experiencia con nosotros y aquí con ella, ya me voy a llenar ratito, bueno, cuídese, qué chulita, gracias, qué chulita la gente de aquí, en serio ahora los voy a enseñar el carrusel por si tienen niños chiquitos, vean, un carruselito ahí, viene a gusto, vean los cirulais ahí qué chulito, qué es eso, oh my gatos, vean cómo se ve cuando vas subiendo, es una callecita pero está bien este tapado de de arbolitos o plantitas, vean de café, puro coffee liches, vean nomás cuánto café, miren cuánto café, miren para donde tú volteas hay plantas de café, mira este creo que ya se está madurando, mira mira, café, vean, wow, miren cuánto café, ya se me antojó un cafecito, ¿verdad Sophie? ya se ve bien mucho por aquí, vean aquí puedes sentarte a comer, hay restaurantes necesitas para sentarte a comer, a gusto este está bien bonito aquí y por resbalarte te cobran nada más, 5 dólares por persona y también tienen un tour aquí para ir a ver los dinosaurios te cobran 5 dólares por persona y el tour dura como 20 minutos qué bonito está por aquí, hola aquí hay una, vean, una pequeña fuente miren qué bonito vean, aquí se puede ver la ciudad, vean vean, qué bonito y ahí es donde te deslizas miren, hasta allá abajo está bien padre, miren bien bonito está aquí, bien relajante por allá está el restaurante, vean miren, ahí está, vean, ahí está la comida, los platos, no sé pues yo me voy bien contenta de aquí espero les haya gustado mi recorrido y vengan a dar una vuelta que está bien perrillo se llama picnic stay house